Cuento que la última diva viva del cine mexicano, doña Silvia Pinal, asistió a la noche de ayer a la entrega de los premios Bravo, de la cual ella es la presidenta. Y ahí fue cuestionada por su familia. ¿Cómo es su relación con Enrique Guzmán? ¿Sus hijos están pelando por la herencia? Sí. Silvia Pinal acudió a la entrega número 30 de los premios Bravo. Previo a esta ceremonia, la actriz reveló que existe algo que le hace falta a su vida. Bueno, me hace falta que me dé salud. Teniendo salud también, tú solitas, hasta sin doctores, te puedes, ahora vamos a luchar. ¿Cómo está de salud? ¿Todo bien? Todo bien, todos bien. Alejandra está muy bien. Va a tener una gira por toda la península. Está muy bien programada ella. Incluso aseguró estar muy seguido en contacto con su hija Alejandra Guzmán. Sí, la fui a ver en el aeropuerto. La vi porque fue la vez que llegó aquí. Pero no, no, no. Es un lío con ella, pobrecita. Pero me la molesta en muchos casos. Digo molesta porque es molesto que te rompan una cosa o que te agredan por otra cosa. En el aeropuerto, en el aeropuerto, eso no me ha pasado mucho. Así que, gracias. Opinó sobre la supuesta reconciliación de su hijo Luis Enrique con su esposa Mayela. Se había asegurado que estaban en planes de divorcio. En otros temas, la primera actriz también habló sobre su relación con Enrique Guzmán, padre de sus hijos. Sí, pero qué coincidencia, fíjate. Ayer, ayer, no. Me fui a hacer unas presentaciones y me pidieron que podría yo tomar fotografías con el señor Guzmán. Porque tengo tres hijos. Tengo que estar aquí para animarnos. En cuanto al tema de su testamento, Silvia Pinal reveló si ya tiene a los herederos. Ah, el testamento sí. Yo tengo el testamento desde hace varios años. Porque dije yo, mi mamá que era tan... que me vibra tan todo para poder convivir. Yo creo que sí, sí lo hemos hecho bien. Merilú, por acá estamos pensando en ti. Señora, ¿y quiénes son los herederos de la fortuna de Silvia Pinal? Pues mira, yo tengo tres hijos y entre esos tres hay que pensar que hay que darle un va a ir a uno. Otro va a ir al otro. Y el otro pues ya no le alcanzó viejo ni modo. No tienen por qué pelearse. No, nunca ha sido el caso. Yo no les jalo nada porque no me hacen caso de nada de eso. Doña Silvia, eres verdaderamente espectacular. Con esas ganas de vivir, esa alegría, contestando con paciencia, con inteligencia, con congruencia, con una sonrisa, con educación, con simpatía las cosas. Te mando un beso. Y bueno, parece que no va a haber problemas. Y además contestando temas muy personales como los de Un Testamento, ¿no? Gracias por compartirlo, señora Pinal. Y hasta sentimentales, ¿no? También este reencuentro, ¿no? Cómo están las parejas, las agendas y demás. Creo que muy cuerda, muy coherente, respondiendo de todo. Y muy contenta ella también porque justo ella preside este evento y estos premios. Entonces el estar ahí también la llena de mucha vitalidad. Así es, los premios Bravo, que es una iniciativa de la Fundación Rafael Vanquels, que Silvia preside hace muchos años. Digo, todas las generaciones, con todo el respeto a todo el mundo, no ha habido una diva tan grande como Silvia Pinal en toda la historia de este país. O sea, ni antes, ni ahorita, ni ayer, ni antier. Y quién sabe cuántos años va a pasar para que vaya a haber una mujer tan completa como la ciudad Silvia Pinal. Y además comentar que resultó ser una suegra no metiche. O sea, le preguntan sobre esta supuesta reconciliación entre Mayela Laguna y su hijo Luis Enrique. Y dice, yo no me meto. Mira, hace eso. Hace bien. Hace bien. ¿Alguna queja por tu suegra o algo? No, mi suegra es lo máximo. La quiero mucho. Ah, pero nos ha tocado. O dígame si no. La mía también. Le mando saludos. Las quedas muy lindas. Muy muy lindas. Las queda bien. ¿Quieren ver valor? ¿Quieren ver valor? Oye, Marta, le mando un beso. Oye, ni siquiera.